Me ha robado el mar Me ha robado el mar Me ha robado el mar ¡Ay, Luna, Vidalita! ¡Ay, Luna, Vidalita! ¡Ay, Luna, Vidalita! Tú que desde arriba ves ¿Dónde está mi mar? Mira, Luna dice Cuentan por acá Tristes cholitas Vieron a los andes Escaparse con la mar Frías cabezas Trajes de cristal Se llevaron Grandes olas Espuma pacífica Yo viví en paz Yo viví en paz Yo viví en paz Hasta que los andes Capturaron a mi mar Lelo en mis alas Mis ovejitas Estas frutas Flores Todo a cambio De mi mar Y el sol dice Debes Debes contemplar Que Guiracocha Te regalo un lago Como espejo de la mar Debes contemplar Debes contemplar Que Guiracocha Te regalo un lago Como espejo de la mar ¡Ay, Luna, Vidalita! ¡Ay, Luna, Vidalita! ¡Ay, Luna, Vidalita! Hoy mi rango es dulce Sin lanzar Me viva ¡Ay, Luna, Vidalita! ¡Ay, Luna, Vidalita! Mi rango es dulce Sin lanzar De mi mar ¡Ay, Luna, Vidalita! ¡Ay, Luna, Vidalita! ¡Ay, Luna, Vidalita! Aplausos